Cont corner Ah ese idié acá muy poco!? Si linea una chapa en mi nombre Oh somos No, no. No estábamos. Esas cosas. Esta la facción en la mesa. Pero aún no estábamos. Estábamos en una olla. ¿Tienes que te has hecho? Sí. Más información y la gente ha gracias. ¿Por qué? ¿Por qué están pagando así? ¿Estas un hombre? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Se acupea la gente? ¿Por qué haces una pena? Yo tengo que atacar, 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 yo tengo 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 atacar, yo Iya, smarte female Estaban sus hijos 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 T Yemeni has hecho que sea Estoy momenta guardado Fuego te pareciera No Estaban sus hijos 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 shave ¿Estaban sus hijos Estaban sus hijos ¿Sabes? ¡O grita Estaban sus hijos Salta Sa queda emotionally Distac separately No, no, no... Ah, no, no, no... No, 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 no. Ja, 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 ja. Mi, 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 Osonu... Lo hei. Aye, ja. Ni, mi, miambiri. Aye. Hayo le kani. Aye. Uli, ola, miambiri. Miss Jonaha. No, porque leidity es el hoste. ¿No tenía que acabar por eso? No, no, no. ¿Por qué chicos pensaban que sea tu單os a los morángistas? No, sí, yo sé. Si hablas de noticias, no." Pero no, si te llega a Nairobi, yo llamo ainar al poca. No, me llamo bListen como te escuchamos. Me llamo a Nairobi taysa como te escuchamos de mails. Yo, ¿por qué? No. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.